Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la tercera semana del curso de CorelDRAW con respectivamente días. Continuamos con la sesión de clases número 6. Ok, como cada sesión, abrimos la aplicación de CorelDRAW y vamos a crear un nuevo documento. Por defecto lo dejamos en esta vez. Vamos a cambiar como trazos, ok, trazos y formas. Es lo que vamos a diseñar hoy. Igual, las medidas por defecto como están, ok. Y tenemos acá nuestra área de trabajo. Muy bien, vamos a ir a archivo, vamos a importar la imagen que vamos a trabajar el día de hoy. A continuación de la sesión de clases anterior que estamos trabajando. Ok, a ver, voy a buscar el origen de la información, dónde se encuentra. Bien, voy a copiar para poder trabajar ahora. Un momento. Listo. Ya está. Ahora sí. Está en el escritorio. Vamos a buscar. Y vamos con la imagen Diviértete 3. Y quedamos y ya está. Esta es la imagen que vamos a trabajar el día de hoy. Este test, ok. Entonces, a ver. Comencemos de esta manera, al trabajar esto, de una manera muy puntual, muy sencilla de poder realizar este contexto. Primero, como siempre, bloquee la imagen. ¿Sí? Bloquee. Ok. Segundo, miren, vamos a analizar. Lo que vamos a tener acá, básicamente, van a hacer un par de... Una forma básica. Que va a ser este rectángulo de bordes redondeados. Que no va a ser tanto para la B, para la C, para la N, para la O, y hasta para la T nos puede servir. Ok. Entonces, comenzamos con ello. Tenemos un rectángulo. Con control. Listo. Pero, por defecto, esto no es un rectángulo exacto. No es un cuadrado exacto, sino es un rectángulo. Y listo. Vamos a ir. Vamos a agredar un poco acá la regla. Para guiarnos. Expandimos un poco más esta forma por acá. Y esto por aquí. Muy bien. Listo. Comenzamos. Entonces, vamos a trabajar con esto. Trabajando un poco más de anchura. Vamos. Simplemente estamos diseñando un rectángulo. Y más y menos. ¿De acuerdo? Ahora, para que esto sea un poco más familiar, bien. Podemos dejarlo ahí. En lo personal, prefiero dar este aporte acá. De la medida que tiene esto, lo voy a... lo voy a ajustar. Unos ciertos milímetros. Por eso, netamente, queda criterio de cada uno. ¿De acuerdo? Si gustan cambiarlo, dejarlos ahí como están. Eso netamente queda criterio de cada uno. Lo prefiero trabajar esta media. Nada. Son unos centímetros más, unos centímetros menos. No alteré. Ya está. Esta es nuestra primera imagen de base. Así que es un rectángulo. Nada más. Nada más. ¿Ok? Luego, ese rectángulo, le vamos a poner que los bordes sean redondeados. ¿De acuerdo? Y estamos con esta opción. Y comenzamos acá a cambiarle a todos los bordes, pero el candadito debe estar habilitado. ¿Sí? Como se va con torneando los bordes. Igual, esto va a quedar a criterio de cada uno. A mí me parece que estuviese bien ahí. Le cambio de otro color. Voy a verlo. Sí, me parece que está bien ahí. A mi criterio. Ya está. Esta es la base que vamos a trabajar. Solamente un rectángulo. ¿De acuerdo? ¿De qué hacemos este rectángulo? Lo voy a duplicar por acá. Lleva 2. Lo voy a copiar por aquí. Lleva 3. Ya está. Bien. Comenzamos acá, por ejemplo. Esto lo... Un poquito por acá. Que se sobra. A ver. Por aquí disminuye. A ver qué pasó ahí. Que no quiere disminuir. Ya está. Ahora sí disminuyó. Estoy acá. Y podría ser un poco menos. Por lo que veo, quiero crecer un poco menos. Muy bien. Aquí le voy a poner a. De ancho 2. 2.95. Listo. Igual acá. Lo voy a bajar. 2.95. ¿Por qué hago esto? Quiero que todos tengan una misma medida. ¿De acuerdo? Quiere decir una misma simetría. Que no esté más ni menos. Por eso que... O bien, yo merezco una medida. En este caso. En mi caso, es esa medida. Eso puede variar. Cada uno de ustedes. Igualmente, acá lo duplico. Y queda. ¿Está? Entonces, voy a ponerle acá un color. ¿De acuerdo? Para identificar qué. De ahí lo trabajamos uno. Sí. Primero, lo voy a tener como bloques. Simplemente bloques. Este es un detalle de mi parte. De ponerle las medidas. Una exactitud. Y quiero que salga todo simétricamente. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí tenemos solamente esto. Enviendo un rectángulo. Como bloques redondios. Y sumamos, vamos a ver acá. Aquí es más sencillo. ¿Ok? Vamos a tener unos rectángulos. Que solamente son esos. Con rectángulos. Y más ni menos. ¿De acuerdo? Pero, a cierta ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? Tenemos la altura. ¿Cuál es la altura? 2.95. ¿No? Igual. Quiero que esto... A ver, perdón. La altura es 2.75. 2.75. Ya está. Quiero que todo sea de la misma altura. Entonces, lo explico. Y lo pongo por acá. Ya está. Nos faltaría esto de acá, ¿no? Vale. Para ello, voy a usar uno de estos rectángulos. Para generarlos. Uno. Dos. Y el primero que voy a hacer es ir paso a paso. Un poco. Antes de pasar a los cortes. Y a todo ello. Vamos a crear una estructura. Esto de acá lo voy a duplicar nuevamente. Puedo usar que esto sea de la misma altura para ambos. Este modelo de altura. ¿Verdad? Y este modelo de altura. Lo voy a llevar por acá también. ¿Listo? Entonces, acá vamos a hacer algo. Esto de acá lo borro mejor. Ok. Voy a aprovechar este de acá. El redondido que tiene esto. ¿Cuánto es? 0.6. Ok. Voy acá. Igualmente. Le quito el candadito. Esto de acá lo arribo. Quiero que se... Vuelve este lado que va a trabajar. Por este lado. Voy a hacer jineta. De acá no. De aquí. Y le pongo a redondear. Ahí está. 0.6. Y le decimos, este lado no redondea. ¿Verdad? Tuvo por demás. Pensé que sí. Vale. No lo redondeo. Esto normal. Lo dejo acá. Ahora, comienza el detalle. A trabajar. ¿Verdad? Ahí está. Que quede el mismo lado. ¿Sí? Así. Muy sencillo. ¿Ya está? Bien. Estoy dejando la misma curva acá. Aquí es 0.6. Igual acá. 0.6. Solo para ese lado. ¿Ok? Listo. Esto por acá. Y esto por aquí. Listo acá. Y le voy a condicionar un par de rectángulos parambulados. ¿De acuerdo? Acerco por acá. Dijero por acá un rectángulo. Que vaya de esta forma. Ahí está bien. ¿Listo? Y para no perder la simetría. Voy a duplicar el... Por acá. Ya está. Y a cada uno le ponen un color diferente. ¿De acuerdo? Porque se mancae cada objeto que estoy poniendo. Es algo diferente. Lo que he hecho es esto. Miren. Simplemente esto. ¿De acuerdo? Rectángulos y rectángulos. Ni más ni menos. ¿De acuerdo? No se olvide decir. Guarden. Sí, guarden. Guarden los que están avanzando. Listo. Ya está. Ahora sí. Una vez que he hecho todo este segmento. La presentación de rectángulos. Nada más. Voy a seleccionar todos. Y le voy a quitar el relleno a todos. ¿Sí? A todos le ponen un contorno rojo. O amarillo. Que me haría ido mejor. ¿Sí? Ya está. Nada más. Voy a seleccionar todos. Son solamente puro rectángulos. Con bordes redondeados y rectángulos copiados. Ni más ni menos. ¿De acuerdo? Y eso. Vamos por acá. ¿Qué vamos a hacer? Primero. A ver. Necesitamos este espacio de acá. Que vamos a cortar. Igual para acá. Todo tiene que ser una simetría. Quiere que todos lleven una misma medida. Porque antes de todo. Vamos a comenzar a graduar ahí. Voy a tener este espacio de acá. Este rectángulo que vamos a cortar después. ¿Verdad? Yo voy a poner un relleno blanco. Un contorno. Este rosado. Para que se resalte. ¿Verdad? Yo voy a sacar por el momento. A mi te quería la medida. Hay que hacer. Vamos a trabajar uno a uno. Miren. ¿Qué les recomiendo? Para que esto salga muy, pero muy bien. Primero. Vamos a recapitular. Los rectángulos. Hecho. Todos tienen la misma altura. ¿Sí? Todos tienen la misma altura. Lanchura. Bueno. También tiene esa similitud. ¿No? Listo. Vamos a seleccionar estos dos de acá. Primero. Estos dos sujetos. Y lo voy a alinear con respecto a este lado. De aquí. Por este lado izquierdo. Y a la base. ¿Cómo? Alineación. Voy y lo alineo así. A este lado. Y se alinea la base. Ahí está. ¿Qué boca palabra? Esto puede estar así. ¿Verdad? Selecciono. Selecciono. Los dos. Selecciono los dos. Lo alineo. Y lo alineo. ¿Ven? Esta es la finalidad de lo que le quiero dar. Lo puedo sacar acá. No se preocupe. Lo puedo llevar por acá. Para explicarlo más detalladamente. Cada proceso. Porque así ya casi. Todo el diseño ya está casi hecho. No hay problema. El relleno que quiera. El color que quiera. De la forma que quiera. ¿De acuerdo? Selecciono. Voy por aquí. ¿Sí? Seleccionas. Lo alineamos para este lado. Pegó. Lo alineamos para el otro lado. Y pegó. ¿Sí? ¿Cuál es el fin? Que se encuentre alineado tanto como base o para este lado. ¿De acuerdo? Lateral. Luego lo sueldo. ¿Ya está? Hasta ahí ya tenemos una base. Lo vuelvo a llevar por acá. Luego lo sueldo. A ver. Vamos a alinearlo ahí. Ahí queda bien. Ahí queda bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Ok. Si quiere una medida más exacta. Ahorita. No se está dando. Ok. Dale un poco más de zoom. Para que llegue a ir al espacio deseado. Si ese relieve ya no cuenta. Esto. Le quito el relleno. Tomo esto de aquí. Lo junto por acá. ¿Ya? Que tiene un color. También un color. Por lo que se da esto. A esto acá le pongo otro color. Lo primero que hice. ¿Qué acción fue? Seleccionar los rectángulos. Y soldarlos. Ahora selecciono los rectángulos. Y lo recorto. Para que esta parte. Quede con su respectivo espacio. ¿Para qué? Para que se vea de esa manera. ¿Ven? Eso. Ahora vamos a tomar la muestra. Pero. Muestra. Color. Si vemos. No tiene contorno. Le quito el contorno. ¿Listo? Lo alineo aquí. Esa. Que queda ahí. Queda bien. Vamos a trabajar en el coeficiente. De igual manera. Tomo el de arriba. O el grande. Con el pequeño. Y lo alineo a la base del pequeño. Ya está. El único detalle. Podríamos decir acá. Que. Arriba está un poco más. Y abajo le falta un poquito. Pero bueno. Son detalles. Es que le voy a pasar. Lo sueldo. Ya está. Selecciono. Selecciono. Y lo sueldo. Ya está. Color negro. Ya está. Ya tengo los dos números. Ese. Y hablar. Tiene nada de especial. Este igual. No tiene nada de especial. ¿Qué más puedes ir avanzando? Bueno. Hasta ahí. Vamos a ver. ¿Cómo va lo que estamos haciendo hasta aquí? ¿Qué es lo que estamos consiguiendo hasta aquí? A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Miren. Siempre guardo sus avances. Y vamos a ver. ¿Qué hemos conseguido ahorita? ¿Cómo que va el diseño? Vuelvo a seleccionar. Le pongo otro color. Celeste. Ya está. La B, la T y la I están. Nos faltarían los círculos, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con este de acá. Le quitamos relleno. Y veamos. A ver. ¿Qué le podemos hacer a ello? Esto sirve. Lo voy a juntar acá porque sirve. Ya está. Vamos ahí. A ver. Esto de acá. Se lo junta aquí. Queda bien. Nos faltaría este espacio de acá, ¿no? Para cortar. Bueno, vamos a cortar paso a paso. No hay que apurar. Si no hay prisa. Seleccionamos. Le hago por acá. Ponemos un relleno cualquiera. A este otro relleno. Seleccionamos. Y lo cortamos otra vez. Sí. Ahí está. Cortado. Está bien. Está bien ahí. Lo vuelvo a poner acá. Y listo. ¿Qué faltaría? El corte de lado, ¿no? Listo. Ahora le hacemos el corte de lado. Pero vamos paso a paso. Dejamos ahí. Espera. Lo mismo vamos a hacerle por acá. A ver. ¿Qué necesita esto de aquí? Algo parecido. Aprovechamos esto de acá. Y lo estiramos un poco más. Nada más. Así de práctico. Y ya haríamos un relleno cualquiera. Seleccionamos los dos. Sin necesidad de moverlo. Y lo recortamos. Y lo recortamos. Y lo recortamos. ¿Sí? ¿Sabes lo que hay en detalle? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué se me olvidó? ¿Cuál era ese detalle? Voy a retroceder. Porque faltó algo. De esta forma, solo necesitaba el borde de arriba redondeado. Los de abajo, no. No necesitaba redondear. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Le quitamos el redondeo. Y el de abajo igual. Y el de acá igual. Ya está. Ahora sí. Seguimos con lo mismo. Que tenía en mente el hecho de recortarlo. Seleccionamos. Y lo recortamos. Nada más. Eso es todo lo que hacemos. Listo. Listo. Y aquí. A ver. ¿Qué le toca a él? Bueno. Él es igual que él. ¿Para qué perder tiempo? ¿No? Lo borro y lo duplico nomás. Para que perdié el tiempo. Ahí está. Más bien acá. Vamos a. A culminar con él. Le quito el. El relleno. Voy por acá. Y esto. Lo transformo. Y ahí está. Lo regularizo. Igual. Le quito el contorno. Por aquí. Ya está bien. Listo. Ahora sí. Relleno. Otro relleno. Lo selecciono. Y le corto este pedazo que falta cortarle. ¿Está? A ver qué pasó. No lo corto por. ¿Por qué razón? A ver. Vamos a ver. Vale. Se había duplicado. Tenía doble. Ahí está. Y si vemos acá pasó algo con este trazo. Ya. Listo. Esto es lo que me sirve. Este de acá. No sé por qué está este trazo aquí. ¿Verdad? No sé. ¿Con qué fin? Chao. Este trazo no me sirve. Este es lo que me sirve. Listo. Nuevamente. Lo vuelvo a poner. Ya está. Este lo vuelvo a poner acá. ¿Sí? Y para que se haga mejor esto. Voy a hacer esto. Nuevamente. Voy a subirse a tener. Despacio de acá. Con esto de acá. Igualmente. Lo voy a seleccionar. Lo voy a redimensionar por aquí. Ya está. Estos dos acá. Lo voy a soldar. Ahí está. Ya está. Muy bien. Ahora sí. Este grandote. Lo voy a seleccionar. Con este pequeño. Y ahora sí lo vuelvo a cortar. Paso esto. ¿Por qué razón? A ver. Ya. Ya veo que pasa un problemita acá. Bueno, fue el corte al independiente. No fue buena idea. El corte al independiente no fue buena idea. Entonces voy a subsanar ese error. Voy a seleccionar un rectángulo cualquiera. Importa. Y lo voy a soldar. Ya está. Y ahora sí. Recién. Como si nunca lo hubiera cortado. Lo que independientemente no fue buena idea hacerlo. Lo vuelvo a poner esto acá. Selecciono los dos. Y lo recorto. Ahora sí. ¿Ven? Sale. Se puede subsanar cualquier error que hubiese pasado. Y creo que ya cabía. Entonces selecciono todo. Color relleno. Lo muevo. A este aquí le cambio el color naranja. Y ya está. Ahora. Si hay un problema con la alineación. Seleccionamos. Y únicamente lo alineamos con la base. Ya está. ¿Ven? Recalibrado. Ya está. Como ven. Lo único que hice es que fue rectángulos. Y cortes. Cortes y rectángulos. ¿Sí? Pero nuevamente le explico acá. Para que vean. Que es sencillo. Que ya tengo ya. Que cosas no debería haber hecho. Y que sí debo de haber hecho. Otro ejemplo. Similar es. Voy a crear acá. Una línea. Para trabajar más cómodamente. ¿No? ¿Ok? Bien. Entonces. Nuevamente. Acercamos un poco más. Por aquí. Esto lo cierro. Está. Igual como les digo. Queremos un rectángulo. Por aquí. Este tiene color. ¿No? Le quito el relleno. Le pongo el contorno. Le pongo. ¿Sí? También que sea contorno fino. Tense cuenta de algo acá. Básicamente. Ahora lo voy a hacer independiente. ¿Por qué? Yo no sé todo. Uno puro lo voy a hacer. Miren. Primero. Necesito una medida fija. Eso sí. Me ayuda un montón a mí a trabajar. En verdad. Para trabajarlo más cómodamente. En verdad. Yo prefiero tener una medida fija. Es por eso que el cambio de acá en las medidas. Lo ajusto para no hacer un dolor de cabeza. ¿De acuerdo? O si no acá ya. Lo calibro a 3. Sea mejor. Ya está. Listo. Mira. Acá le voy a cambiar el color porque no se ve bien. Ahí está. Le voy a sacar la regla. Está confundiéndonos. Y voy por acá. ¿De acuerdo? No. La base está bien. Está bien larga. Esto contorno necesito retocar. Lo de los lados. Selecciono el objeto. Y como no está sin candado. Voy a la esquina de arriba. Y a la esquina de abajo. Ya está. ¿Ven? Aquí arriba. Bueno. Salí un poco más alto por. Bueno. Acá lo voy a calibrar. A ver. Ya. Ahí está. 2.7 por 3. Mejor. Ya está. Esa es la medida que voy a tener. Ya está. ¿Qué necesitaría? Un rectángulo para arriba. ¿Vale? Ese rectángulo lo podemos hacer así. Miren. No es necesario que todo sea el rectángulo. En este caso. No necesariamente. Voy a hacer un rectángulo así. ¿Está? Listo. Se acabó. Y como quiero que la medida salga. Encaje a este. A este borde. A este perfil. De acá. A esto quiero que encaje. Seleccionamos los dos. Nada más. Alinear. Y él hace todo el trabajo. Lo alinea. Ahí. ¿Está? Lo alinea justamente como si. A esta línea. Si queda bien. Vamos a ver si queda bien. Lo soldamos. ¿Está? Paso 1. Paso 2. ¿Cuánta es la altura? La altura es 3.1. 50 y. 3. Punto. 60. Vamos a ponerlo. ¿Ok? Ya está. Ya está. Vamos a ver este cuadradito de acá. Vamos a ver este retangulito de acá. Por este caso. Yo lo ajusto a las medidas. Que me parece más práctico poder usar para cualquiera. No está haciendo problemas con los decimales. Por eso. No queda así que tiene cada uno de ustedes. Como les digo. Ya está. Ok. Más ahí. Seleccionamos los dos. Recortar. ¿Está? Luego esto porque fue lo que voy a usar. Y ahora sí. Le pongo su color relajado. Y ahí está. Está relajado. Si no le pongo su colorado. Ahí está. Quedó. ¿Ven? Que es fácil. Lo mismo voy a usar para acá. Lo mismo. Miren lo que voy a hacer. Podría hacer algo práctico. Aprovechando eso que tengo acá. Sí. El problema es que no lo rendió el borde acá. Así que. Bueno. No va a ser problemas. ¿Cuánto mide la altura? 3.6. ¿No? Ya está. Haces de esto. Quiero un cuadrado de la medida que tú quieras. Está igual. ¿Por qué de igual? Porque ya sabes. ¿Cuánto es la altura? 3.6. Vas acá y le cambias. 3.6. Ya tienes la altura. ¿Sí? Ya está. ¿Anchura? Bueno. Solo regularizas. Lo voy a tomar como modelo eso. ¿De acuerdo? Él va a ser un modelo de ancho. Va a ser la misma medida. Ok. Me acerco acá. Lo llevo por aquí. Y lo voy a copiar. Va a ser la misma altura. La altura no, por la anchura. Sí. La misma anchura quiero que sea aquí. Puede ser, ¿no? Quiere faltar un poquito. Entonces. Ok. 3.1. Puede ser. Sí. Puede ser ahí. ¿Está bien? Ya está. Me baso solamente por la altura. ¿Por qué hago esta anchura? Porque quiero que todo siga la misma simetría. La misma de 10. Por eso. ¿Ya está? A ver. Algo más que tenga que llevar esto acá. Vamos a ver. Quitó el contorno. A la esquina tiene que ser redondeada abajo. Lo redondeo sobre la de abajo. ¿Ya está? ¿Listo? Listo. Listo. A ver. 3.0. Acá es 3.6. Y 3.6. Está la misma altura. Ok. Me parece que esto no está tan al lado. Ahí te vería. Listo. Bien. ¿Para qué podríamos hacer para esto de acá? Tenemos dos opciones. Uno, juntar un rectángulo. Después con esto de acá cortarlo. ¿Sí? ¿Qué? Me parece lo más práctico. Miren. Esto acá nomás lo voy a llevar. Voy a juntar por aquí. Lo voy a llevar por acá. Lo voy a juntar por acá. Miren. Esto por aquí. Esto por acá. Nada más. Ahora. Para que estos dos tengan la misma medida. A ver. ¿Qué es el segundo? No me está yendo. Ahí está. Estos dos. Los selecciono los dos. Y lo alineo a la base. Ya está. Están a la misma base. Lo sueldo. No es necesario que todos estén juntos. Pero para eso está él. Él. Con que él vaya acá. Se adjunte ahí. Y lo corte. Queda bien, ¿no? ¿Eh? Ahí está. Y ahora lo animo un poquito por aquí. Ahí queda bien. Un poquito para abajo. Un poquito por aquí. Y ahí estaría bien. Y acá pongo un relleno. ¿Ya está? ¿En fin de qué hago? Es más sencillo que el método anterior. Se lo hicieron los dos. Y lo recortas. ¿Ya está? Lo sacas si quieres la borra. Porque ya tenemos un relleno. Ya está. Como a la tía. Este de acá. Tomo este mismo rectáculo. Aprovechando que tenemos ahí. ¿Se acuerdan de la altura? 3.6, ¿no? 3.6. Ese es el todo. La altura del pequeño. No me acuerdo que lo medí. Pero igual. Acá lo voy a medir. A ver cuánto era el alto y el pequeño. Ya. 2.75. Vamos a ponerle. Para que sea más sencillo. Ya está. Listo. Lo calibras a tu medida. Lo expandes. Lo extiendes. Ok. Que sea 3.2. Ya está. Listo. Voy a trabajar con medidas fijas. Igual lo duplico por acá. Tengo 2. ¿Qué faltaría? La N y la O, ¿no? Ah, bueno. Acá ya lo trabajé y lo funcioné antes. Ya. Eso no hay problema. Voy a trabajar los tres de una sola vez. ¿Sí? Se den cuenta. Este es un método. Diferente al que utilicé anterior para trabajar este de acá. De una manera diferente. Y veo que así va a estar mucho más rápido. Para estos tres, igual. Mira. Vamos a hacer lo siguiente. Otra vez. Como al principio comencé. Un rectángulo. Dejamos el rectángulo ahí. Voy a hacer lo siguiente. Quiero saber. ¿Cuál es la anchura? La anchura es 3 puntos. La anchura. 3 puntos exactos. Ya está la anchura. La altura. Él manda. 2.75. 2.75 no. 75 tiene que ser. Que sea la misma medida. Ya está. ¿Sí? Un cuadrado. Me estoy basando una medida. Que me permita orientar. ¿Qué voy a hacer? Listo. Lo siguiente más sencillo. Adjunto. Y al ladito. Para que todos los lados. Todos los borros tengan la misma medida. Ya está. Listo. Ok. Ahora. ¿Qué hacemos? Este cuadrito. Que sigue trabajando por acá. ¿Sí? Lo duplico. A ver. Este no. La silueta no quería duplicar. Esto quería duplicarlo. A ver. ¿Qué pasa? Que este. Ah, vale. Lo que pasa es que el cuadro está detrás de ello. Eso es lo que pasa. Delante de él. Ahora sí. Listo. Ahí lo encajo. Y ahora sí. Lo duplico. Le quito contorno. Nada más. Y hago el rectángulo. Nada más. Nada menos. Un rectángulo. Solamente si ustedes se dan cuenta. El detalle de mi parte de acá con el ejercicio. Es que yo estoy usando una medida. Pues que se medió. Que se generó. No importa la proporción de la imagen. Y bajo esa medida estoy trabajando todo. Con chip selecciono los dos de acá. Vea. Le cambio de color a los dos. Y lo sueldo a los dos. ¿Ya está? Nada más. Y listo. Lo demás es fácil. Pasa acá. Antes, antes, antes de cortar. Esto le hago una dúplica para él. Y lo dejo ahí. Ahora sí. Con calma. Voy por acá. Selecciono estos de acá. Y los recorto. ¿Listo? Ya lo recorté. Le pongo el color. Y hasta la C. ¿Ves? Ahora vamos a poner esto de acá. Le hago una dúplica más. Para la O. Y ahí dejo la O. Igual le pongo un color. Y este de acá. Igual. ¿Qué hago? A ver. Sus contornos. Le quito esto. El contorno de arriba. Cero. Para que se pueda ver lo que voy a hacer. Es esto. Miren. Contorno de abajo. Cero. El contorno de este lado. Cero. Ya está. Le quito relleno. Y listo. Entonces. Esto me sirve. Pero este lado no me sirve. ¿Verdad? No funcione. Le hago. Selecciono objeto. Lo creo por acá. Lo llevo por aquí. Yo objeto. Selecciono. Selecciono. Y lo corto. Ahí está. Esto lo borro. Y me quedo con el mismo objeto que editaba. Lo uso previamente para acá. Pecánito. Pero hay que tomar en cuenta. Esto está atrás. Pongo ahí. Y veo que está atrás. Y le he hecho. Ordenar. Delante de. El objeto. Ordeno el objeto. Listo. A esto le quito el contorno. Esto lo pongo por acá. Primero. Y listo. Lo corto. Su color de siembre. A él. Ya está. Ahora esto de acá. La reglita ya no la necesito tampoco. Así que elimino. Esto de acá lo digo por aquí. Está. Listo por ahí. Ven. Ya está. Y rematamos con el último corte. Listo. Nada más. Ven. Pura formas básicas. Ya está. Lo necesito. Lo borro. Contorno. Color. Ya está. Selecciono todo ello. Todos. Le quito el contorno. Selecciono solo ellos. Lo vuelvo todo azul. Y ya está. Ven. Eso es lo que hemos hecho. Solamente con rectángulos. Y demás rectángulos. Ven. Es lo que tenemos que hacer. Organizar. Básicamente. Para que esto salga bien. Lo último. Falto hacer. Como les dije. La alineación. Ya está. Ahora sí. Todo alineado la base. Si ustedes gustan. Pueden pasar ahí su regla. Y todo está uniformemente. Ven. No le sobra. No le falta. Ni un centímetro. Por eso justamente es que trabajo con las medidas. Ustedes saben. ¿No? Tomo unas medidas de base. Para poder interactuar y crear esto. Y así. Esto puede funcionar de esa manera muy. Puntual. Muy sencilla. ¿Ok? Vamos al siguiente ejercicio. A revisar. Vamos a importar. Acá. El helado. Listo. Vamos a importar este helado. Y vamos a trabajar este helado. Listo. Lo ponemos aquí. Lo. Bloqueamos. Listo. Entonces vamos a comenzar primero por los helados. ¿Ok? Realmente el Ix. Generamos un. Elixen por aquí. Le quitamos el. Relleno. Y listo. Lo ponemos por acá. Por aquí. Ahí está. Como no se dice bien. Ok. Vamos a hacer. Un cambio de color. Por ejemplo. Este de acá. Sí. Está bien. Está bien. O este de aquí. Bueno. Un relleno. No quería. Necesitamente darle. Un contorno. Y un poco más. Ya está. Listo. Vamos a hacer que lo comenzamos todo. Primero. Vamos desde el más. El que está más al fondo. El que está más adelante. El siguiente. Sería el rojo. ¿Ok? Selecciono acá. Lo llevo al rojo. Nada más. La copia. Expandimos un poco más. Por aquí. Esto por aquí. Así. Por acá. Un poco por allá. Y ahí. Ya. Un poco por aquí. Lo revisamos por acá. Y esto. Lo disminuyo un poco por aquí. Y ya estaría. ¿No? Ya tenemos antes. El celeste. El rojo. El que sigue ese este acá. El rosa. Puso el rojo. Y lo duplico por acá. Lo uso un poco por aquí. Un poco por acá. Ya está. Acá le faltó. Desplazó. Ya está. Lo deseo. Celeste. Rojo. Rosado. Vamos por el verde. Ya está el verde. Y por último lo rematamos con el amarillo. Ya está. Y este aquí. Así lo ajustamos un poco por acá. Y ya estaría. Ya. Un poco de color. Desde el más al fondo. Este. El este. Rojo. El rosa. El amarillo. No me olvidas del verde. Esta. La primera parte. Ahora. Como dijo. Este es bonito de los helados. Ok. Seleccionamos todos estos círculos. Lo agrupamos. Lo movemos. Para tener espacio de ver. Bueno. Vamos con esta herramienta que se llama pluma. Pluma. Que va acá. La herramienta pluma. Comenzamos. Puntito. Un puntito. Otro puntito. Otro puntito. Acercamos. Otro puntito por acá. Otro puntito por aquí. Cerramos con el punto. Y creamos esta pequeña curva. Y para empezar. Con esta herramienta forma. Piquiamos. Le quitamos el relleno. Relleno. Contorno. ¿Sí? ¿Qué pasó? A ver. Ah. El color está muy fino. Corre. No se disinja. Ahí está. Nuevamente. Ponemos acá. Los helados. Y. Ahí está. Salió nuestro bonito helado. Digital. Esto lo. Eliminamos. Seguimos con nuestro. Conito de helados. Digitalizado. Así de sencillo. Y hemos conseguido nuestro. Segundo diseño. Vamos a ver. Cómo trabajar con pluma. Miren. Vamos a generar. De esta manera. Un trazo por acá. Un trazo por aquí. Y aquí era un trazo uniforme. Imaginamos. Shift. 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 Y. Cerramos el punto. Quería cerrar el punto. Ahí está. Cerramos el punto. Tiene un color. ¿Sí? Y ese color lo podemos cambiar. Ahora. Vamos a hacer que este trazo. Que no salió derecho. Lo vamos a convertir en un cuadro. ¿Verdad? Vamos a tomar la regla. De esta manera. Que vaya acá. Aquí. Ahí va a ir. Voy a llevarlo por acá. Y esta línea está. Chueca. La herramienta forma. Vamos a arreglar esto. Este punto lo arrastramos hasta acá. Y acá igual. Forma. Y vamos a arreglar por acá. Sí, está derecho. Sí, está derecho. Y ya necesitamos estas reglas. Lo eliminamos. A ver, vamos a ver cómo va esta parte de acá. Sí, está derecho. Sí, está derecho. Entonces, ¿qué hacemos? De esta manera más sencilla. Y aquí las líneas están derechas. Y acá, ¿no? Por ejemplo, que es un cuadrado de 13 por 13. Nada más. Ya está. ¿Listo? Ahora, ¿qué tal? Si ese cuadrado queremos convertirlo en un triángulo. Forma. Vamos a uno de los lados. Vamos a esta acción que se llama eliminar nodo. Se convierte en triángulo. Otra vez queremos que sea un cuadrado. Clicamos en cualquier punto. Agregar nodo. Le damos por acá. Sí. Le damos por aquí. Y ahí está. Ya está. Ahora, queremos que este cuadrado se convierta a lo mejor en un hexágono. Ok. Aquí vamos a ir por acá. Vamos a ir por la regla. Porque se ve muy uniforme. Clic por acá. Agregar un nodo. Y lo estiramos un poco. Y por acá. Agregar otro nodo. Y lo estiramos por acá. ¿Ven? ¿Cómo cambió la forma? Ahora, queremos que estos lados se acoplen. Le damos todos los lados. Tres puntos. Y de ahí juntamos los tres puntos. Y arriba de igual manera. Les explique, ¿no? Vamos a hacer esto. Y vuelvo acá. Y así. Puedo ir modificando uno a uno. Y si algo no está derecho, igual. Lo puedo volver a plantear y replantear esto. Miren. Me ayudo por su de las reglas. Ahora sí. Listo. Voy acá. Y lo dimensiono por acá. Por acá, igual. Este por aquí. ¿Sí? Este igual. Bueno, no le puse la regla aquí. Lo voy a cambiar. Voy a usar la regla de la vida. Que sea un apoyo. Así como pueden ver ustedes. Pueden de una forma, que de otra forma. Y con pluma. Y con forma. Pueden redimensionar todo lo que quieran ustedes. Ahora, para que se esté uniforme. Igual lo llevo por acá. Y la alineamos, ¿no? Está bien ese punto, pero el de acá no está bien. Está muy alto. ¿Ven? Como pueden ver. Seguimos redesañando lo que tiene. A la forma que quiera. Todo con esta herramienta. Igualmente. Esto lo puedes cambiar. Si quieres lo puedes girar. Y así. Y ir generando la forma que deseas, ¿no? Tomar los nodos. Estoy mencionando de esta manera. Si ves que algo no está derecho a lo mejor. Como acá está pasando. Voy a hacer esto. Miren. Lo voy a llevar ahí. No está derecho. Que no lo gire correctamente. Tomo los nodos y lo ingreso. Tomo los nodos y lo ingreso. Igual por acá. Miren. Tomo estos nodos. Igual lo voy a ingresando. Miren. De una forma que de otra forma. Que le pongo un poco más de zoom. Porque no está tan derecho esto. Un poco. Ahí. Ahí está. Mucho mejor. También me falta un montón arreglarlo. Ahí está. H. Mano. Ahí se reparego. Estaba así. Algo. Acá también ha salido bien de todo. Entonces, sí. Tú puedes ir dimensionando y arreglando todas las formas que tuvieses. Que hayas diseñado. De acuerdo. De comprima puedes tú dibujarlo. Si no te sale bien, puedes ir. Lo puedes modificar. Siento que está bien. También está bien. Ahí ofrendaría, por ejemplo, la parte de arriba, ¿no? Ahí quedé en el medio. Voy a ver. Igual falta algo. Está. Lo voy a hacer por acá. Igualmente. Para la parte inferior. Está. Ya está. Bien. Y así como se puede ver, ¿no? Entre pluma y forma. Están las maneras que tú puedes ir rediseñando todo lo que deseas y mejorando. Cualquier aspecto y cualquier forma que tú hayas creado. Es diseñado. Desorganizando. Descreando. Desrealizando. Y quieras hacerlo. De una manera muy práctica puedes generar todo esto. Otro ejemplo. Archivo. Importar. Ahora nos toca el... La pexi, por ejemplo. Acá está. Vamos a molear la pexi. Clic derecho y bloquear. Paso número uno. Ok. Vamos a dibujar ahora la pexi. Comenzamos. Con el elipse. ¿De acuerdo? Control. Dibujar un elipse para la parte interna de la pexi. Le quito el contorno. Más bien le quito el relleno. Me quedo con el contorno. Y por aquí creo que me faltaría un poco de espacio. Sí. Ahí está bien. Y esto un poco por acá. Ahí está bien. Ya. Está bien. Le cambio el color. Le pongo un poco más de trazo. Oro sobre el contorno. Sí. Ahí está. Se ve bien. Yo creo que es el detalle. Ahí le pongo un poquito menos. Un poquito más. Ya está. Ahora mismo tenemos el de la pexi. ¿No? Podríamos prestar para duplicarlo. No tiene mal. Lo voy a duplicar. Paso ya me ahorro la silueta del grande. Mucho. Vamos a ver por aquí. Ahí. Ya. Voy a poner un poco más de zoom. Y ahí está. El shift. Ya está. Ahí está. Necesitaría esta silueta. Para después trabajarlo. Así que mira. Lo arrimo. Lo dejo por ahí. Me espera. Vamos a coger este pequeño de acá. Listo. Hago uno. Tengo los dos. ¿Sí? Entonces acá. Puedo hacer eso. No. Antes de empezar en cortar y eso. Voy a hacer. Estuvo con un retorno muy grandotote. Lo voy a acercar por acá. Más o menos a este lado. Barra de tiempo. Listo. Le pongo un color. A la silueta de acá del círculo. Le pongo otro color. Y lo voy a cortar. Claro que exageré demasiado. No voy a exagerar. Que sobre y que falte. Chao. Ya me quedo con este pedacito de círculo. Este va a ser para el contorno del otro. Después lo trabajamos. Vamos primero con el pexi. Como lo solicitaron. Primero el pexi. Me quito el contorno. No. El relleno. No consigo otra cosa. Ahora. ¿Qué hacemos para crear estas pequeñas siluetitas de aquí? Vamos a forma. Vamos a forma. Esta forma que tenemos acá. Era para no causar errores. Nosotros hacemos esto. Vamos aquí. Quedamos un puntito. Como les expliqué. Un puntito más. Y este puntito. Ya. Tranquilamente. Se puede mover por acá. Vendrá. Pero qué raro. Ahora sí. Le pongo una curvita. Y miren cómo cambia todo. ¿Ven? El problema es que este cuando cambia. Ahora el uno. Y este se desborda. Control Z. ¿Cómo hago para que no se desborde? Por este ladito. Y lo convierto en asimétrico. Ahora sí. Este lado es independiente. Por aquí. Este ladito lo puedo tirar un poco por acá. Porque ellos dos se entienden. Por sí solos. ¿Verdad? Ahí le voy buscando a su lado. Mucho creo. Por ahí podría ser. Ya está. Podría ser. Y o porque todavía falta este. Este es el cassette que trabaje. Que colabore. Tiro por acá. Y ahí está. Este punto igual. Lo convierte en curva. Este por aquí. Este por acá. Ya estaría bien esta curva. Y esto de acá. Como que vamos por acá. Tampoco vamos por arriba. Podría ser. Y esto va por acá. Este se estira por aquí. Este se entiende por acá. Y ahí creo que ya quedó. Y se ve bien la curva. Vamos a ver. Un rojo. Tomar en cuenta que sin contorno. Un rojo con relleno. Un rojo con contorno. Bueno. Si se ve bien. Vamos a hacer un duplicado. ¿Sí? Al duplicado le hacemos un reflejito por aquí. Y un reflejito por allá. Y mira. Solito se va a usar el modo. ¿Sí? Amoldo a ello. Lo llevo por acá. Y ya está. Ahora si ustedes quieren que esto. Tenga la misma medida. Y no esté como que un poquito más para la derecha. Para la izquierda. Y no sea como yo hago. Hago un rato con reglas. Por hacer reglas por allá. A lo mejor no les guste a ustedes. Ok. Pueden hacer esto. Esto de aquí. Lo muevo un ratito. ¿Vale? Para ver cómo queda. Que lo que les sirve está bien. ¿No? Que al ojo su criterio sea. Díganlo. Evalúenlo. Llevo el circulito que hace rato lo creas. ¿De acuerdo? Y ahora sí. Lo voy a hacer un trabajo esto. Lo voy a agrandar un poquito por acá. Y sí. Ahí está mejor ahora. Y este paso. Lo voy a aprovechar que está aquí. Y con shift. Lo voy a chicar. Para conseguir otra vez la circulita que hace rato usé. Ahí está. Reglándote. O traerlo saco por acá. Que pueden usar todavía. Aprovechar esa circulita. ¿Para qué? Hacer lo siguiente. Miren. Un color cualquiera. Esto. Lo pongo delante. Si no. No se verá nada. Lo voy a hacer. Delante de él. Y él después. También delante de él. ¿Vale? Y está. Probadito. Hacemos eso. Con lo que les decía hace rato. Alineación. Te lo pongo por acá. Porque no me moleste. Seleccionamos. Y la alineación. Para la parte media. La parte de arriba. ¿Sí? Ya está. Si vemos acá. No lo está alineando del todo. Pero no hay problema. Lo dejamos ahí. Ya tiene que salir. Lo aprovechamos. Y lo agrupamos. Ahora vamos con el otro. A ver. Este. Ya está adelante. Que se fue atrás. Algo pasó ahí. Lo agrupamos. Lo agrupamos. Al medio. Y para la base. Vemos. Esto sin querer. Está yendo más para el otro lado. Y no nos sirve. ¿No? No nos sirve que vaya al otro lado. Pero al menos si nos sirve algo. Mira. Ya se fue al lado medio. Eso sí. Esto lo desagrupo. Esto. Eso está agrupado. Está agrupado. Qué raro. Es decir que se había agrupado esto. Sí. Está todo agrupado. Qué raro. Ah. Claro. Eso. Eso quiere desagrupar esto de acá. Y esto. Ahora sí. El círculo lo quiero sacar. ¿Qué ya no me va a hacer bien ver este círculo? Es que lo borro. Como decimos. Y está aprovechando que son tan alineados. A cierta distancia. Ahora sí lo alineo a ellos. Igual manera. Que se aline para aquí. Y que se aline para aquí. Que se aline a sus lados. ¿Sí? Solamente lo quería. Para tomar la simetría del contorno. Del espacio que llevo. Nada más. Por eso lo quería. Para que sepas cuánto es el espacio real. Es decir. Creo que tenía referencia. Ahora sí. Esto lo agrupo. Ya está. Ya tengo ese espacio real. ¿Sí? Ahora sí. Este círculo. Es posible para muchas cosas. Este es el aprecio. Y ya lo tengo el espacio. Lo saco. Este acá. Lo puedo usar de varias maneras. Uno. Puedo crear un rectángulo. Y cortarlo a la mitad. Y la mitad. Dejar el espacio y fusionarlo. Quedar un rectángulo solo. Cortarlo. Y después duplicarlo. Y ponerlo acá. ¿Sí? Y también que se queda a su criterio. Ustedes. Como lo quieran trabajar. Yo. Pero es que. Dejarlo independiente. Y duplicarlo. Entonces crear acá un rectángulo. Para esta parte. Importante ese paso, ¿no? El círculo lo envío igual. También la misma técnica. Le envío para adelante. Selecciono. Y por las dudas. Le quito el relleno. A ver. ¿Cómo va eso? Sí. Está bien. Selecciono. Y lo recorto. Y al círculo ya no me sirve. Esto. Bueno. Un poco. Más lo corto parece, ¿no? Vamos a parejar esto. De esta manera. Este un poco menos. Perdón. Este un poco más para acá. Ahí está. Ahí debería estar esto. Y esto. Ahí está cortado. Vale. Esto no me sirve esto. Está mal. Foyó. Quiero hacer lo mejor posible. Entonces. Vamos a meter otro rectángulo. Sobrepase. Igualmente. Esto otra vez lo envío adelante. Ya está. Ahora. Quito el contorno. Puede ser ahí. A ver. Puedo seleccionar y lo vuelvo a cortar. Sí. Creo que está mejor ahora. Ya está. Ahora. ¿Qué hago? Lo llevo por acá. Lo selecciono los dos. Y lo alineo a la base. Ya está. Hasta acá le cambio el color. Lo reflejo. Y quedó. ¿Ven? Y lo vuelvo a alinear la base. Y quiero que quede todo exactamente. Y lo agrupo ahora sí. Ya está. Yo tengo agrupado esto. Yo tengo agrupado esto. Selecciono todo. Al medio y al centro. ¿Qué tan quedó esto? Ah, vale. Espera que no lo estoy tomando mi pexi. ¿Por qué? Al medio y al centro. Ahí está. El pexi todo el centrado. Lo vuelvo a regrupar. ¿Sí? Y creo que ahora lo único que le falta es el texto, ¿no? Bueno. Entonces lo rematamos con esto. Escribimos en Arial. Pexi. Pexi. Nada más. Es lo que no podemos hacer. ¿Qué es lo que no podemos hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pexi. Y cambio el color. Ya está. El resto de los elementos alinean el texto. Y ya está. Esta pexi. Un poquito por aquí. Un poquito por allá. Y ya está. Tenemos el arpexi. Azuladito. Azul marino. Igual lo ponemos por aquí. Y como les voy a decir. Al medio y al centro. Y ahí está. ¿Ven qué sencillo? Qué ligero. Y lo reagrupamos. Lo agrupamos. Ahí está nuestro arpexi. Lo salió. Muy sencillo. Muy práctico. Bien. Vamos ahora a hacer este. Efecto del logo de Pexi. Con pluma. También de pluma. Pero dentro de esta matriz. Nuestra imagen vectorial. Perdón. El mapa de pin. Cliqueo acá. Cliqueo al medio. Hago el arquito. Lo mejor posible. Ahí está. Salió. Salió bonito. Ahora esto acá. Como no sale tan así. Tan muy muy. No tan flexible. Voy a este puntito. Presiono alt. Clique. Alt. Clique. Y ahora sí. Tengo la flexibilidad de hacer la curvita como yo quiera. O lo que esto es lo que no me gusta. Que se me va muy 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 por acá. Ya. Pero bueno. Salió bien a buena hora. Ya. Alt. Clique. Quizá. Voy por acá más o menos. Y. Es cuestión nada más de como que darle al lado de esto. Igual. Alt. Ya está. Al punto inicial. Y ahí le das la curvita del caso. Ya está. Puede ser que quede bien. Yo. Veo que no me quedó bien a mí. Personal. Me exijo más. Entonces esto lo pongo por acá. Y hago esto. Esto. Esta. La medida. Este lo estiré un poco por acá. Esto lo estiré un poco por aquí. Sí. Esto por acá. Esto por aquí. Así. Esto por acá. Sí. Ahí está. Ya mejoré esta curvita. Este aquí. Lo hundo un poquito por acá. Un poco por aquí. Y veo este de acá. Por ejemplo. Le falta un poquito me parece. Que fue muy para el fondo. Ahí también puede ser. Ahí está. ¿Ves? Y a lo mejor. Igual por acá. A ver. Cómo va esta curvita. Que es. Debo darle un poquito para arriba. Y este de acá. A ver. Le falta un poco por acá. También le he puesto un poco por aquí. Flechitas. Estiré un poquito por acá. Pero no tanto. Sele muy, muy curviado. Sele muy, muy curviado. Porque esta flecha de arriba también está muy alto. Ahí lo regularizo entre uno y otro. Y acá también falta este de abajo. Este aquí está muy pequeñín. Ah, no. Este, el punto no. Este es la flecha que está súper pequeñín. Mega pequeñín está acá. A ver. No, no me quiere dar este lado. No me quiere dar ese lado de la flechita. Ya. Ahí está. Aquí no me hacía. Ya está. Como ven, ¿no? Aquí así. Lo que les recomiendo es eso. Que este día esté uniforme para que no se vea mejor. Ya. Ahí está. Y ya está un poquito por aquí. Ajá. Ahí se ve un poco mejor. Y por aquí. Está bien. Hay que verle la proporción, ¿no? Que la línea sería un poco más para el centro. Pero, ¿no? Al margen de eso. Al margen de ese detalle, sin perspectiva. Está bien. También ponemos un rojito. Por acá. Su contorno también. Y lo duplico. Lo reflejo. Y lo reflejo. Su azulito. Y ya está. Su azulito por aquí. Por allá. Y ahí está. Igualmente le quito su contorno. O su contorno azul relleno. Y ahí. Lo pongo a ver, ¿no? Sí. Tiene. Está ahí bien. Acá lo pongo un poquito más arriba. Pero. Paso muy, muy. Muy puntuales. Si lo quieres hacer. Igual. Con este de acá. Mira. Lo puedes hacer. Punte de pluma nomás. Todo. Es más rápido en ciertas cosas. Por acá. Clicar por acá. Baja la mitad. Creas este arco. Ahí está bien. Por aquí igual. Y ahora este lado aquí. Alt. Clic. Ya está. Y por aquí. Clic por acá. Ya está. Le cambiamos de color. Y ahora. Y por acá. Es lo mismo como le decía, ¿no? Los arcos. Esto de acá. Debo bajarle un poquito por aquí. Y ahí queda muchísimo mejor. Y esto más bien. Un poco por acá. Y ahí está. Queda mucho mejor, ¿ven? Ahora sí. Con la regla. Medirla. A ver si está derecho. Esto de acá. Le falta esto un poquito por aquí. Bueno. Eso retoque y quedarle, ¿no? En el contexto. Ahí está. Tiene que con pluma muchísimo más rápido. Muchísimo más rápido. El pepsi. Lo escribimos y ya está, ¿no? Te vas a hacer muchos, muchos. Muchos trabajos. Y esto igual. Lo voy a alinear. Y esto igual. Lo voy a alinear. Con respecto a esto. Ah, bueno. Tiene que alinearlo. Pero de esta manera. Ahí está. Ahora sí. Este por aquí. Este por lleno. Y ya está. ¿Ven? Trabajando con pluma. Es más rápido. Eso sí. De hecho, es más sencillo también. Trabajarlo ahí. ¿Cómo pueden verlo? Me faltó alinear esto de acá. Este es el problema. Siempre que cuando lo muevo, se me borra esto. Aunque como esto está. No. Esto no lo había todavía alineado. Me faltó alinearlo. Ahora sí. Lo alineo y lo agrupo. ¿Con qué fin? Este. Que esto quiero que con respecto a esto se alinee de manera. Pero no el medio. Ahí. Y bueno. Y ese es el mío arriba. No hay problema. Hacerle ir a más. Ya está. Este. Lo subo un poco. Y bueno. Siempre que se me borra. Ya está. Ahí quedaría. Ahí quedaría. Ahí tendríamos justamente nuestro diseño de Apex. Esto lo regularizamos. Sí. Está bien ahí. Pero que este síguro no me convence mucho. A ver. Esto por acá. Esto por aquí. Esto. Ahora sí. Ok. Ahora sí. El pago. Ya lo alineamos al medio del centro. Ya sí queda mejor. Estéticamente queda mucho mejor. Ahora sí. A ver. Entonces. Pero que ser claras aquí. Vamos a buscar el diseño. Importar. Que sería. Creo que ya estaría. ¿No? Bueno. Y así avanzamos un montón. Vale. A ver. Acá son cosas puntuales. Por el caso. No crean que porque estaría difícil. Aunque hay varios gráficos. Complicados. Para nada. Por el caso. Si se dan cuenta. Es de convencer a todas las cosas que estoy haciendo hoy día. Vamos con esto. ¿Sí? Voy a hacer de una manera bien. Bien. Sencilla. Para que nada. Ese. Luego con pluma. Clic. 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 Otro clic. Más clic. Continuamos con los clic. Seguimos con los clic. Y finalizamos con los clic. ¿Ya está? Ya salió. Ahora. Para tomar el color. Cuentagotas. Color. Leamos el color. Profesor. También quiero el mismo color del borde. Yo también quiero el mismo color del borde. Entonces. Vamos a acercarnos con un zoom super mega gigante. Y tomamos acá la muestra. Ya está. Listo. Vamos acá. Vemos que es un cuadrito. Parece un cuadro, ¿no? Porque no se acepta. No quiere agrandarse por más que quiera. Creo que se puede ver en un pequeño cuadradito. Un marquito. Clic. Ya está. Como está muy finito. A lo mejor no se distingue mucho. Bueno, vamos a ir arriba. Como que se distingue más, ¿no? Ahí está. Puedan ver. Que lo que dice. Puede capturar el color y le aplique al contorno. ¿Ven qué sencillo? Con puro clic. Nada más. Nada del otro mundo. Igual. Esta botita. Vamos a hacer. Igual manera. Miren. Un puntito. Otro puntito. Por acá. Otro puntito. Y si vemos acá, bueno, la parte de la base, de la bota, creo que tiene una cierta curva. Bueno, mi primer edad es que yo leí muy bien por abajo. Bueno. Intentación aquí darle un pequeño, un pequeño, a giro, acá una pequeña curva a la base de la bota. Fue mi idea. Ahí lo dejo. Y esto lo llevaría por acá, puede ser. Para esta pequeña curva también. ¿Verdad? A ver, por acá. Y esto por acá. Y aprovecho eso para girarle ahí la curva. No se preocupen estos detallitos de acá o esto de acá. Ahorita lo mejor. No se preocupen. ¿Sí? Me gusta, lo puedo dejar ahí. Igual yo lo mejoro. Y esto no se preocupen. Es el que sale curviado. Ya, para que no salga así la curva tan grotesca. Que no queremos una curva acá. Al. Sí. Y hasta ahora sí la línea sale. A ver, uniforme. Y queda. Ya está. Le quito el rellenito. Le cambio el color. Que no se va a ver. A ver si se deja cambiar el color esto. Y ahora sí se ve un poco mejor, ¿no? Listo. Vamos a trabajar ahí. Vamos sobre ello. A ver. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a terminar. Vamos a ir. Acercarnos un poquito más para acá. Forma. Esto un poquito para arriba. Esto un poquito por aquí. Esta también. Esto de acá. Un poquito por acá. Pero yo no quiero que cambie el otro lado. Entonces, ¿qué hago? Asimétrico. Solamente quiero que cambie el otro lado de la curva. No. Este de acá. Excuse me. Este de acá era. Ahí está. Ese sí era. Y este va por aquí. Y ahí está bien. Mejor, ¿no? Vemos. Ahí está mejor esto. Este igual por acá. Este está muy salido. Y ya está. A ver. Vamos a ver cómo va este lado de la botana. Este fue mucho. Ya está. Este está muy alto. También. Y acá está muy bajo. Pero ahora el otro no quiero que se descuadre. Entonces, yo convierto en asimétrico el cuadro. Regularizo. Y ya está. ¿Ven? Son como un par de puntos. Igual acá arriba. Sí. Bien. El color es similar al otro. Ahí está. Clicamos. Este en contorno. Creo que es mucho. Que lo puse. ¿Ven? Este de la botita. Ok. Ya que no se le parece. No sé que se le parece. ¿Ok? Y esto ahora sí se le parece. Mucho a ella. El de la y todo. Ya lo hemos visto. Este es el filito más torcido. Vamos con el carrito. Miren. El carrito es bien práctico. Que más rápido es el escudo. ¿Verdad? Más rápido el escudo. Por eso más el carrito. Tan, 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 tan. Ya. Como más. Más rápido. Un clic. Un clic. Vamos acá. Curvita. Y acá vamos. La curva. Tenga un poco de paciencia. Para ahí. Está aquí. Búscale, búscale, búscale. Ahí. Hay que leer. Por aquí eso. Ya está. Al clic. Al clic. Al clic. Ya está. Ahora sí. Vamos por acá. Y. ¿Qué pasó? A ver. Vamos a ver. ¿Qué pasó ahí? A ver. Al clic. Dije. Y ahora. Ahora sí salió. Y bueno. Como saben. Me acostumbre. Que las cosas se van bien hechas. Acá les voy a. Ayudar con la regla. Que me parece que no está muy derecho. Que digamos. Si ven. No está bastante derecho. Que digamos. Lo voy a enderezar. Y me parece que acá arriba. Tampoco no está muy derecho. Que digamos. Si tampoco está muy derecho. Que digamos. Parece un pequeño mantenimiento esto. Ahí está mejor. Sí. Ahí está mejor. Listo. Rojito. Para acá. Duplicamos. Reflejamos. Felicito para él. Lo juntamos. Un poquito más. Un poquito menos. Ahí está. Sí. Está bien ahí. Lo agrupamos. Y ya está. Ok. Algo similar. Lo que vamos a hacer para eso de acá. Ok. Ok. Ok.